Las mafias del microtráfico están dedicadas al reclutamiento de menores de edad para esta actividad es ilegal. Un estudio reveló los detalles de cómo los convencen y luego cómo los obligan a vender drogas en las calles. Nos empezó a explicar y nos dijo que si queríamos trabajar, que se movía muy buen dinero, que no queríamos estar protegidos, que no sé qué, que eso era un cárter muy grande. Así fue convencido a este joven del sur de Bogotá para que se dedicara a la venta de estupefacientes, un proceso que se dio cerca a su colegio. Hay una persona encargada que es la que va a conocerla, como que la que recluta a los niños. Entonces esa persona a veces ya los tiene pistas. El reclutamiento de menores por las mafias del microtráfico se da en todo el país. Así lo reveló un estudio de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Entre los años 2012 y septiembre de 2018 en el país han sido aprehendidos 50.742 menores por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Luego de reclutado, los menores de edad empiezan a recibir exigencias y presiones de las mafias. Es lo mínimo que uno tiene que vender el 70% siempre. Y si uno no responde, ya cómo meterse con la familia. Son claras las razones para que estas mafias busquen menores. Aprender a un menor es mucho más difícil que a un adulto. Incluso requisar a una niña, por ejemplo, menor de edad, es mucho más complejo por los protocolos que exigen. La policía explicó que además de las campañas de prevención y los controles, también es fundamental el entorno de los menores. La corresponsabilidad que hay, no solo de padres, docentes, comunidad en general y Estado, de conocer cuáles son las actitudes, los cambios comportamentales de nuestros niños. Según la investigación, los reclutadores buscan preferiblemente menores de edad con problemas económicos en sus familias.